Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Bueno muchachos, continuamos con StarCraft 2. No tengo ni que decirlo, pero a ver, si quieren que esta serie continúe, ayuden con likes, comentarios y compartan por todas sus redes sociales. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, todos los links están en la descripción del video. Sígueme en mi otro canal llamado OnlyMatter, en el cual subo videos editados, todos bonitos, preciosos y soñados, si le das una oportunidad estoy seguro que te va a gustar. Y sígueme en Twitch para ver directos, twitch.tv arramatdel, hoy va a ser directo más tarde. Bueno, vamos a continuar con esta wea, Wings of Liberty, continuar. No te voy a mentir, entré a esta misión, pensé que estaba grabando, pero no, no le di a iniciar grabación y bueno. No llegué a jugar, sino lo que llegué a hacer fue interactuar con algunas cosas del entorno, como por ejemplo la calavera y creo que la foto esta. Cosas que pasan, la vida del streamer promedio. Este, mirá tengo 45.000 créditos, ¿para qué sirve? Bueno, vamos con la calavera. Jimmy, ¿cómo era lo de luchar contra los Zer? Entonces nos metíamos en muchas brompas y salíamos vivos de milagro, pero nada comparado con esos cabrones, Tychus. No sabes lo que es el miedo de verdad, hasta que te ves acorralado por miles de esos hijos de puta. Me hace acordar a la... me hace acordar a Choate, el campeón del LOL. Bueno, discúlpenme, pero voy a tomar agua en la botella más gay de todo el mundo, ¿no? Esta botella, en realidad es de mi vieja, se la agarré para llevarla al gimnasio. Este, chicos disculpen que ayer no hubo video, pero pasa que el sábado salí con unos amigos y unas amigas y bueno, el domingo apenas me pude levantar, boludo. Este, 40 litros de vino en total, lo que se tomó el fin de semana. La libertad. Tengo que decirte, Jimmy, que te has convertido en un luchador impresionante. Si yo fuera el viejo Mengs, también saldría por patas. ¿Lo dices en serio, Tychus? No, estaba de coña. Señor, por favor, póngale un poco de vida a los años. Está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Tengo que cuidar esos detalles. Las noticias. Gracias por seguir con nosotros. Demos paso a Kate Lockwell con las novedades sobre el violento matamiento de Jim Raynor. Gracias, Donnie. Raynor amplía su lista de objetivos. Tras atacar una excavación arqueológica del dominio, ha sustraído un peligroso artefacto alienígena. El emperador Mengs se ha pronunciado hoy sobre este tema. No sabemos qué clase de estragos pueden causar en nuestros mundos estas reliquias supuestamente inocuas. Cualquiera que se halle en posesión de esos objetos, verá caer sobre él todo el peso de la ley. Míralo por el lado bueno, socio. Te buscan de todas formas. Gracias, Tychus. Sí, soy Rey Poplin. ¿Qué? ¿Qué? Los actos terroristas de Raynor provocaron un elevado número de víctimas civiles. En realidad, las bajas civiles se deben al daño colateral de un ataque de las diligentes fuerzas de seguridad del DOM. No, censura. Gracias, Kate. Lo han escuchado en primicia. Jim Raynor mata mujeres y niños en paz. No, flaco. Pero también re estúpida a la gente, si se cree esto. Este, aparte, es re poco profesional el conductor opinando sobre los temas. Vos no podés opinar si sos conductor, boludo. ¡Casa! Estos dos son putos en el fondo, ¿no? ¿A nadie le preocupa que las fotos se vayan renovando cada tanto tiempo? A ver, solo nosotros dos íbamos por acá. ¿Puedo cambiar la rojula? ¡Eh! ¡Sí se puede, boludo! ¡Viene ahí! La placa. No me jodas. ¿Y el magistrado no sabía que estaba contratando como Marshall a un supervillano? Por eso me dirigí. Creo que mi reputación de tipo duro hacía que todo estuviera tranquilo por aquí. Mientras llevé esa placa, nunca tuve que explorar a nadie. ¿Y dónde está la gracia? Te clavo el visto, pide. Ah, me queda interactor con él nada más. ¿Y quién es tu misterioso comprador, Tycus? ¿A quién tenemos que entregarle este artefacto? Una panda de cerebritos que me encontré, llamada Fundación Moebius. ¿Moebius? Es un grupo de investigación serio. ¿Por qué coño hablan contigo? En cuanto Minx ilegalizó el comercio de bienes alienígenas, se desesperaron. Y ya me conoces, Jimmy. Soy un gran mecenas de las ciencias. Ah, chicos. Estuve leyendo los comentarios y gracias por resolver la mayor de mis dudas sobre este juego. Resulta que estos baños... Estos baños. Estos trajes vienen con un baño incluido, boludo. Igual, re triste tener que quedarte parado, no sé. Es poco ético, poco saludable. Es una mierda, boludo. Bueno, vamos a lo que nos compete. ¿Pete? Cuando tenga el artefacto, debe esperar al transporte en la estación Van Water para abandonar Marsala. El transporte está en camino. Precaución. Las tropas de seguridad del dominio podrían rastrear el artefacto hasta la estación. Nosotros tenemos que transportar lo que robamos en el episodio anterior, ¿no? Ya tenemos un comprador y todo. Misión, hora cero. Resistir hasta la extracción. 55.000 créditos de recompensa. Acá tenemos el búnker, estructura defensiva capaz de proteger hasta 4 unidades de infantería. Los ataques desde el interior del búnker harán más uno al alcance. Es como la madriera orca de los orcos, boludo. Vamos. Un vehículo viene a recogernos. Solo tenemos que esperar a ti, quietos. No parece difícil. Creo que nos hemos ganado un poco de marcha. Comandante, estoy detectando una concentración masiva de señales de vida Ter en la excavación abandonada. Si lo sabía. Joder, Tychus. Lo juro, tío. Yo no sabía nada de los Zerg. Según su curso actual, los Zerg habrán invadido este lugar en medios de ennao. Mierda. Tenemos que aguantar hasta que nos evacúen. Si rotamos los búnkeres y esos dos puentes resisten lo suficiente, puede que tengamos una posibilidad. Vamos a tener una buena pelea entre manos. Las he pasado más putas antes. No contra los Zerg, tío. Bueno, esta vez no nos están atacando los chabones del régimen autoritario, sino que los alienígenas esos que están resentigazos con la vida. A ver, meta a los soldados en bunkers para proporcionarles protección adicional. Los soldados pueden seguir atacando desde el interior. Ah, es como un escudo, boludo. No me sale la palabra. Es una trinchera. Vamos a ver qué hora. Qué hora. Vamos a ver qué onda. Misión actual, hora cero. Bueno. Empezó la jodita a recoger recursos. Calculo que estas misiones por tiempo, ¿no? Vamos a hacer de estos. Uy, qué asco esa cosa, boludo. Y bueno, ya tenemos búnker, tengo paté, tengo todo lo que quieran las guachas. Aquí están los búnkers. Bien, me conviene ir haciendo algunos soldados para que puedan ir cubriendo mi base. Acá tengo algunos, de todas formas. ¿Cuántos pueden entrar? Cuatro. Bien. Cuatro por acá. Y esto es como una torre. Vamos a dejar estos acá atrás. Cosa que lo primero que vean los alienígenas cuando vengan sea nuestras torres. Vamos a ir agarrando estos recursos. Y bueno, muchachos. Mucho cuidado con esta misión. La única misión es resistir, ok. Dame más soldados para aumentar la recogida. ¿What? ¿Ya no están atacando? Este soldado si lo pierdo no pasa nada. Lo mandé a buscar recursos. Cien, cien. Es más de lo que vale, boludo. Un segundo de silencio por ese honorable soldado. Vamos, 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 vamos. Bien, excelente. Agarramos uno de estos y vamos a ir aumentando nuestra comida. ¿Ya? ¿Cuál vas a estar atacando, boludo? Llegaron. ¡Oh, my God! Aquí vienen. Armas preparadas. Sí, he preparado. ¿Cuál era la granja? Era esta, me parece. ¿No? ¿Esto qué? Ojo que se vino. Todos a una, chicos. Estoy en ello. Bueno, viene ahí, boludo. No puedo esperar. No gaste el más vale a la chonta, carajo. Ah, excelente. El chaboncito que lo tenía al pedo. ¿Dónde está? Acá. ¿Cómo se llama esto? Depósito de suministros. Es eso lo que tengo que hacer. Pon VCE a reparar esos búnkeres. Ya voy, guacho. Pará, pará, pará. Que estoy ocupado. Estoy más interesado en la creación de nuevas tropas. Está, ya están con reparar en automático. Perfecto. Tenemos que aguantar 17 minutos y 50 segundos. Estamos atrapados cerca de la estación Backwater. ¡Ayuda! Hay un grupo de soldados por ahí. Bueno. Vamos a ponerte a reparar. Y todos los soldados que estén al pedo los vamos a montar para allá. Todos juntos. Cosa que si nos llegamos a topar con algún grupo de Zergs, van a estar juntos para caerlos a tiros. Sí, señor. No están lejos. Rescatar a los rebeldes 0 de 3. No es el único grupo de rebeldes. Ojo. Está, perfecto. Che, boludo. Tres golpes y te matan una unidad. ¿Aguantía? Buen día. Sí, a ver. Son un poco vago. Se estaban a la vuelta a la esquina también. Era un trote y llegaban. Pero bueno. Grandes cagones. Uno de tres. ¿Hay más grupos entonces? Voy a tener que investigar con esto. Ok. Por mientras. Creación de nuevos de estos. Vamos a mandar que para acá. Que van a preparar un automático. O sea que si le pegan a nuestra... A nuestra wea. Automáticamente le acuren. Por ahora, perfecto, boludo. Estoy en control 1 y vamos a seguir buscando el siguiente grupo. Es como que es por acá en los lugares oscuros, ¿no? ¿Por acá puedo ir? Voladoras. Voladoras. Justamente ahora. ¡Holy, carajo! ¡Yes, my lord! Vamos a pasear por el mapa a ver qué podemos encontrar. Porque hay recursos por todo el mapa. ¡Con calma, machote, boludo! Allá voy. No lo dudes. Están atacando la base. Sí, pará, guacho. Un problemito a la vez, please. ¿A qué recursos? ¿A acá qué pasa? Ok. Soldados por aquí. Voy a reparar esto. La torre parece que puede solo contra los voladores. Todos a una, chico. ¿Me vas a dar órdenes? Sí, pide. Te voy a dar órdenes. Por supuesto. ¿What? ¿Una torre, lo? Ah, está la base de los Zergs. Es como los muertos vivientes del Warcraft. Sus bases las dejan con ese... Dejan la tierra a ese color, al parecer. Sí, señor. Como un color poco vivo, un color muerto. Pero acá hay más recursos, boludo. Sí, pero acá hay otra base. No puedo esperar. Señor, sí, señor. Espero que esto no ha armado y listo. Pero a ver, si paso muy cerca, estoy seguro que me van a reventar el culo, ¿no? Extraordinario. Igual, por acá no hay nada. Entendido. Bien. ¿Esto qué es? Estoy en ello. Uno de tres voy igual. Se supone que hay más bases de supervivientes por acá. ¿Esto qué es? Abran paso. Abrir el paso. Bueno. Y hacen unidades. Excelente. ¿Aquí no hay nadie para rescatar? Se supone que tendría que haber como una especie de círculo del poder. Mirá. Acaban de atacar mi base. Vos por acá atrás, vos que atacás. Y que se venga la... Que se pudra la momia, papá. ¡Epa! Por supuesto. Espero que esto merezca la pena. Bien, excelente. Podría decirse que está todo bajo control. Estas cositas, Marija. ¿Qué es eso? Colónos del Mar Zara. Ah, cada tanto te mandan el mensaje, boludo. Si alguien me oye, ayuda. Merguei. Claro. El código de socorro. Tenés que esperar a que te llamen y después tenés que ir. No problema. ¿Qué es esto? Construir laboratorio tecnológico. Ah, esas son las actualizaciones. Y no es que se actualizan todos los barracones, sino que se actualiza solo uno. Cío, cómo me alegro de verte. Espera, vamos contigo. Bien. ¿A dar órdenes? Ya tenemos un grupo generoso de soldados. Vamos a hacer más torres por acá. ¿Cómo se llaman las torres? Torreta de misiles. Punta. Torreta de misiles. Con la T se hace. Ojo. ¡Mantate a las mierdas! Así me gusta, papá. Ah, el TX para utilizar el modo pantalla completa. Mirá cómo construye. Está muy bueno el juego, en serio. Me está gustando. Me cago en Blizzard y en la virgen puta. Amigo, estoy jugando offline. No me rompá las golas. Eso es horrible, boludo. Tener que estar siempre conectado para jugar los títulos de Blizzard. Si querés jugar los originales en Battle.net. Me acuerdo que en una época... En una E3, Xbox tuvo un problema con... Xbox tuvo un problema porque había anunciado que iba a hacer eso. Que para jugar sus juegos siempre iban a tener que estar conectados a internet. Y los de PlayStation dijeron... Ah, nosotros vamos a ser totalmente lo opuesto. Es gracioso porque hoy en día creo que las dos consolas utilizan el mismo modelo. De siempre estar conectado para poder jugar. Es más... Creo que en Steam pasa lo mismo. Si no... Si no estás conectado a internet, ciertos juegos no los podés jugar. O sea, obviamente, los multijugador. Pero a ver... A lo que me refiero que ciertos juegos offline no podés entrar ni a la campaña, boludo. Es más, para poder jugarlos tenés que hacer... Tenés que tocar ciertas porquerías en la carpeta y tutoriales en YouTube para eso. Te estaba esperando. Chicos, recuerden que si les gusta la campaña... Ayúdenme con su likecito. Y muy importante... Si quieren ayudarme a comprar las otras campañas... Pueden hacerse miembros del canal o ganarme por Streamlabs. El link está en la descripción. No me aguanta ni un round, boludo. Toma, este nació muerto, pide. Tremendo aborto clandestino le hicimos a estos bichos. Al final la única bomba que tuvieron los Zergs siempre fue la bomba de humo. Esta noche voy a estar jugando Zopar Retaguardia en Peligro por Twitch.tv a Ramatel, pide. Seguime. No seas boludito y seguime. El doctor ha llegado. Mirá todos los médicos que tengo. Esto es en Control-2. Vamos a curar la torreta. Llevamos 11 minutos por ahora. Estuvo excelente, ¿eh? Espero que esto merezca la pena. Vamos a hacer otro grupo de soldados por acá. Sin ningún problema, tranqui. Este... Hacé algunas torres también. Te he preparado. Otras por acá. ¡Guaja! Excelente. Te apuesto lo que quieras que al minuto 10, justito, va a llegar la última señal de auxilio. Son los números místicos para mandar eso. Eso o el minuto 5. ¿Quién quiere un poco? Excelente, pide. No sé por qué... Mirá, acá está el objeto que robamos. No sé por qué... Este juego, la atmósfera, me vas a acordar mucho de un juego de Hulk de PlayStation 1. En el cual empezás en un laboratorio y tenés que salir del laboratorio. Nunca puede pasar la primera parte de ese juego, boludo. Era difícil como la san puta. Va, yo era muy niño también. Ese es un cantor que juega mucho en contra. Nunca les pasó con ciertos títulos, ciertos juegos que en su momento no podían pasar. Los más de grande los agarraron y dijeron... Esta pelotudez me costaba. Es más común de lo que piensan. Qué buena que está la música, ¿eh? Aguantad, chicos. Ya llega el transporte. ¿Algo más? Al minuto 5 va a ser. Espero que esto merezca la pena. ¿Ese sonido? Las colonias no las atacan igual. ¿Será que se puede romper la base de los Zergs en estos 20 minutos que me dan en early? O sea, hacerte un buen ejército e ir e intentar romper las bases. Supongo que se debe poder, no sé. Yo lo que sigo esperando es la última señal de auxilio, boludo. Opa. Se vino. Toma. No me aguanta ni un round, boludo. Suelen venir siempre por el mismo lugar. Interesante. Este lo voy a usar de carnaval. No me toque ahí, papi. Perfecto. Necesitamos apoyo ya. Enemigos por todas partes. ¿Hay alguien ahí? Un pollo. Bien, interesante. ¿Qué tienen? Un médico y unos soldaditos. Excelente. Chicos, tengo ganas de traer Age of Empires al canal. Stronghold Legends. ¿Les gustaría ver más juegos de estrategia? A ver. Técnicamente es algo relacionado siempre a lo mismo. Está dentro del mismo rubro, no sé. ¿Les gustaría ver otros juegos de estrategia? Recomienden juegos en la... Recomienden juegos en los comentarios. ¿Quién quiere un poco? Misión cumplida. Rescatamos todos los... Todos los soldados rebeldes. Bien pro como edita, boludo. Ahora apenas termina este gameplay. Este... Lo edito un poquito. Lo subo. Pa. La miniatura es lo peor de todo porque siempre demoro como media hora haciendo la miniatura, boludo. Sí. Demoro más en la miniatura que haciendo el video, boludo. Lo haré. Lo haré. Espero que esto merezca la pena. Está perfecto. Acá tiramos uno de estos. Unos cuatro médicos por acá. Uy, entrename a algunos soldaditos normales. Bueno, este es el coso de carne. Ahí va, perfecto. Te estaba esperando. Malas noticias. El PSE. Bueno, solo tenemos que aguantar siete minutos. Tengo que ir al gimnasio ahora dentro de un rato. Pero a ver, está súper feo el día. Hace dos semanas que está lloviendo. Pero sin parar. El doctor ha llegado. En cualquier momento voy a vivir en Venecia, boludo. Armado y listo. Armado y listo, papá. Señala la naturaleza del... Vamos, vamos, vamos. En posición. Esa. Quiero ver la frase del médico. ¿Necesitas ayuda? Llámame cuando te baje la entrada. Mejor dicha. Simplemente llámame. Opa. Aquí tienes un poco de crema, un peine y un soplete. Buena suerte. Esta es la típica que... A ver... Estás enfermo. ¿Qué te recomienda? Y bufrofeno, boludo. Y bufrofeno, la 9000 y listo. Hasta ahí llega mi título cubano. Se necesitan más depósitos de suministros. No me descuque con test. Ya sé más. Era hasta 200 la máxima de comida, ¿no? Perfecto, boludo. Quedan 6 minutos 48 segundos para que acabe la misión. Se necesitan más depósitos de suministros. Dentro de todo, controllo bastante rápido. Me hablaron también de que puedo acelerar el tiempo apretando el más. Pero si el juego cambia. Se necesitan más depósitos de suministros. Más rápida. Si tampoco te creas que cambia mucho, ¿no? Rápida, normal. No les voy a mentir. Prefiero jugar en normal por un tema de que... No sé. Lo disfruto más así. Así que, bueno. Hay que admitir que me están atacando con muchas tropas, ¿no? Para que estas se queden atrás curando. Aquí un control 3. Control 4. Esto es gracia más. ¿Quién te espero que esto merezca la pena? Bien. Debe de ser un M. Perfecto, boludo. En realidad lo que debería hacer son más bunkers ahora para asegurar la supervivencia de la mayoría de mis tropas. No sé. Otro bunker acá, por lo menos. Aunque no sé. Tengo tantas tropas que estoy bastante confiado ahora, obviamente. Te estaba esperando. Te estaba esperando, pibe. No puedo esperar. Es grave. No era que me estabas esperando. Barracón. El otro día me puse a ver mi biblioteca de Steam y apareció el Age of Empires edición definitiva. No sé de dónde carajo salió, pero bueno. Este, creo que en algún momento lo habré comprado cuando estaba en oferta y bueno. Fue un regalo del mat del pasado para el mat del futuro, supongo yo. Este, tengo ganas de jugarlo en directo. O sacar una serie, no sé. Excelente, boludo. ¿Necesitas? Siendo, siento. Aguantad un poco más. Pronto saldremos de aquí. Tranquilo, weón. Soy Smurf. Está reíso esta weón. Esto por acá. No, reparar no. Esto. Y que se haga una torre por acá. Estamos en ello. A ver, dudo mucho que entren. Y en el caso de que lleguen con 10.000 millones de unidades, tengo las torres que van a ser tiempo. En el peor de los casos, creo que vamos a aguantar sí o sí. Porque asumo que para perder la misión te tienen que romper esto, supongo, ¿no? ¿Qué? Búnker. ¿Llega hasta ahí? Seleccionan unos soldados y haz clic derecho para cargar el búnker. ¿Qué? ¿Pero les da el rango para llegar hasta acá? Me da pereza, boludo. Lo siento. Voy a mandar más unidades por acá. No, no es que les dé el rango. Simplemente hice... Aprete clic derecho por allá. Bueno, perfecto. Este se lo vale cristales, ¿no? Parece que sí. Bueno, viene el más. Y una a todos. Me encanta el sonido de los tiros, boludo. Señor, sí, señor. Señor, sí, mi señor. No va a ser más vale la chota, carajo. Perfecto, quedan 3 minutos 38 segundos. ¿Qué está pasando? Bce. Vosé. Espero que esto merezca la pena. Menudo trabajo, ¿eh? ¿Qué onda con los puchitos en estos universos, boludo? ¿Son interminables? Como el habano del protagonista, boludo. Nunca se terminaba. Lo mismo pasa con el cigarro. Son interminables los puchos acá. ¿Qué onda con la nicotina? ¿Eh? ¿Malas noticias? ¿Eh? Adelante. Abran paso. Allá voy. Tranquil. ¿Qué? Autodestruir en 5, 4, 3. ¿Me has asustado? ¿Quieres bronca, chaval? Qué raro que Blizzard nunca se la jugó con un MMORPG de StarCraft. ¿Te lo imaginás todos futuristas y los viajes con las naves y que en vez de monturas puedas tener tu propia nave? Hubiese sido un proyecto interesante, cuanto menos. Lo que pasa que tal. Habrán hecho investigación del mercado y tal vez los números no les daban para tanto. O sea, si bien hay fanáticos de StarCraft, tampoco capaz sean lo suficientes como para un MMORPG no lineal. Es una hipótesis lo que te estoy diciendo nada más. No tomes mi palabra como la verdad absoluta. Solamente estoy opinando. Pero a ver. Sería una idea interesante, cuanto menos. Hay que ver ahora cuando Microsoft compre Blizzard a ver si hay algunos cambios drásticos. Porque a ver, Blizzard está muy en la cómoda robando con actualizaciones de mierda de WoW. Actualizaciones mediocres encima. Remix mal hechos. No sé, boludo. Hace falta un lavado de cara. Y obviamente robando desde hace 20 años con los mismos juegos. Con tres títulos peor. Que a ver, son titulazos, pero quieras o no. Dale, Blizzard. ¿No te da la creatividad para hacer un juego más? ¿Cómo que no, pibes? ¿A qué lo voy a robar los 2? Por favor, pa' respeto, loco. Dale, Blizzard. Nos pasan de la mitad del puente, papá. ¿Qué onda? ¿No dejan de venir ahora? ¿Son infinitos? ¿Cómo se reproducen tan rápido, boludo? Mira, del otro lado están haciendo lo mismo. ¡Armado y listo! Pará, 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 pibe, pará. Pará, pará. Nos vendría bien un poco de ayuda. No sos el único, papá. Quédense por acá en esta parte del puente. ¿Me vas a dar órdenes? Te voy a dar la vida, boludo. Nos vendría bien un poco de ayuda. Comandante, aquí Matt Horner. Aguante. Hola, Matt. La caballería va de camino. ¿Qué andas, toca yo? Tómate tu tiempo, Matt. No hay prisa. No, estamos re tranquilos, boludo. Si tenemos balas infinitas. Hasta divertidos estos. Cuarenta segundos, gente. No estoy tranquilo, no sé ustedes. No van a pasar de los puentes. Están mandando los voladores ahora. Mucho cuidado. Te estaba esperando. ¿Quién quiere un poco? A ver este que está en amarillo para atrás. Es lo que le ocurre. Espero que esto te... Nos vendría bien un poco de ayuda. Ajá. Excelente. Diecinueve segundos. Y se termina la jodita. ¿Quién quiere un poco? Nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Quién quiere un poco de ayuda? Diez segundos. Todos a una, chicos. Creo que no se murió ningún soldado. Está bueno porque tiene un buen rango. Excelente. Viene ahí, va. Rito, please. Por favor, nerfí a esa nave. Mirá el poder que tiene. Wow. Súper tranquilo. Haciendo bromas. A ver. Que acaba de morir gente. La puta madre. Lo he conseguido. Bien. Ganamos 55.000 créditos. Y sacamos dos logros nuevos. Bueno, muchachos. Pues nada. Espero que les haya gustado esta misión de StarCraft 2. Recuerden que esta noche va a haber directo por twitch.tv. El link está en la descripción. Seguime en Instagram. Seguime en Facebook. Dale like al video. Hay un servidor de Discord por si te interesa. Tengo un TikTok. Y bueno, nada más, muchachos. Nos vemos en el siguiente video o directo. Chau.